El jurado de Shul Comunicación nos va a presentar la aplicación Text-U-Sign que como comentábamos antes traduce texto a lengua de signos Muy buenas, soy Alfonso, trabajo en una agencia de publicidad y hoy os quiero presentar un poco uno de los proyectos ¿Por qué un software de traducción a lengua de signos en una agencia de publicidad? Somos un poco especiales, tenemos una fundación Perdón, tenemos una fundación y además nos interesan mucho los temas de accesibilidad a los que llevamos trabajando unos 8 años aproximadamente y por eso hoy os presentamos este proyecto Text-U-Sign básicamente es un traductor de texto a lengua de signos de forma que al final obtienes un vídeo animado en tres dimensiones Digamos que esto lo hacemos de forma automatizada Introduciendo de... Información Información que todos estamos totalmente intoxicados de información Infoxicados tenemos el móvil, el portátil, la televisión, en la calle, en el trabajo en el campo, en el aeropuerto, en todas partes tenemos información a la que nos resulta muy fácil acceder hoy en día Sin embargo, hay un sector de la población al que tiene seria obstáculo en acceder a él que es el de los discapacitados auditivos o de esos dos mudos Digamos que estas personas se encuentren en su día a día con barreras a la hora de poder acceder a esta información a la que a nosotros nos resulta totalmente cotidiana El principal problema nace o parte de la infancia En la infancia es cuando aprendemos a leer y a escribir y nosotros, las personas que no tenemos esa discapacidad, aprendemos con sonido Aprendemos asociando telegrafías a fonemas y a sonidos Como estas personas con esta discapacidad no pueden acceder a esa información en sonido Los sordomudos tienen dificultades a la hora de leer y de escribir Hay exactamente dos corrientes, digamos, que son los sordomudos que pueden que signan, que tienen lenguaje de signos y los sordomudos que leen los labios Estas personas sí han hecho una formación más específica para poder comprender mejor la lengua escrita Al más puro estilo Yoda, digamos que la lengua de signos es muy compleja ya que no solamente se trata de traducir palabras textualmente sino que cambia Por ejemplo, el gato desobediente come pescado blanco sería en lengua de signos gato desobediente pescado blanco comer Otro de los problemas que tiene la lengua de signos es que, al igual que el resto de idiomas en cada país, en cada región, hay una lengua de signos diferente La lengua de signos catalana no es igual que la lengua de signos española Con lo cual, no hay una lengua de signos, digamos, universal como hay gente que tiene que haber pensado Por eso, desde SUR, pues, hemos creado el proyecto TextoSign y hemos creado AMAYA, que es nuestro avatar 3D con el que, digamos que, introducimos un texto El programa analiza sintácticamente y gramaticalmente la frase la ordena correctamente y al final devuelve una traducción en vídeo ¿Dónde podamos integrar esta tecnología? Pues, en páginas web, por ejemplo con el símbolo universal de la lengua de signos integrándolo en cualquier texto de forma que sea transparente os va a ser posible para las personas que no tienen discapacidad y, sin embargo, que para las personas sordomudas puedan clicar y ver ese vídeo automáticamente En audiovisuales, todo lo que sea contenido de televisión ahí podemos crear la traducción y sincronizarla con la voz al mismo estilo que se realiza con los intérpretes físicos que actualmente hay pero de una forma, digamos, mucho más automatizada y pudiendo dar cabida a más contenido, más rápido En otras aplicaciones, los sitios, los lugares públicos Aeropuertos, estaciones de trenes, estaciones de autobuses, centros de salud todos los sitios donde hay una pantalla o una locución que nos transmite información y a nosotros nos llega sin problemas, pero ellos se la pierden Por eso, integrar TextoSign en este tipo de pantalla es óptimo Aquí, por ejemplo, en todo lo que sean asistentes virtuales por ejemplo, un cajero automático nos permitiría que esas personas con discapacidad puedan interactuar con esa herramienta es decir, les facilite, por ejemplo, sacar una simple transacción como sacar dinero que para nosotros es tan fácil y para ello imposible Por último, comentaros también un poco que el proyecto se encamina a la movilidad y se encamina a que TextoSign se pueda integrar en teléfonos inteligentes en smartphone, en tablets y se pueda llevar la ventaja de traducir a lengua de signos a cualquier parte en la calle haciendo una fotografía, por ejemplo, a un cartel Aquí podéis ver una imagen de Maya un ejemplo de cómo se comporta el avatar la fluididad de los movimientos y la expresividad también en la cara que es muy importante para transmitir la lengua de signos Pues nada más, esto es todo simplemente quería poner aquí la página web del proyecto TextoSign.es donde podéis encontrar toda la información y vídeos explicativos de un poco de cómo funciona más a fondo y nos podéis seguir en TextoSign en Twitter Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos